El Hospital Reina Sofía ha dado a conocer hoy un gran avance en la recuperación de pacientes con cáncer hematológico. Se le realiza un trasplante autólogo de médula ósea, donde ellos mismos son los donantes, pudiendo recuperarse en su propia casa, evitando hasta dos semanas de ingreso hospitalario. Como una gran familia, así han posado pacientes, médicos y enfermeras y cuidadores tras el éxito de un programa que prima la calidad de vida y la recuperación de pacientes con linfoma y mieloma, dos tipos de cáncer que afectan a la médula ósea. Los enfermos ingresan para extraerles células madre, se congelan, se van a casa y al poco regresan. Vuelves a ingresar otra vez, el primer día nada, el segundo día, el primer y segundo día te dan una, le llaman a ellos una quimioterapia agresiva, en dos días, el tercer día ya te empiezan a poner, o el cuarto te empiezan a poner ya tus células madre y el quinto para casa. Ahí radica lo extraordinario del programa, bajo estricto control de un cuidador y bajo la supervisión de las enfermeras que visitan al paciente, se evita estar dos semanas en el hospital aislado en una cámara. Hasta ahora el modelo convencional de trasplante consiste en mantener al paciente ingresado en una unidad de aislamiento, en la unidad de trasplante, durante unas dos, tres semanas después del trasplante, que es lo que tarda en prender el autoinjerto. Dos semanas que evitan posibles infecciones hospitalarias y en las que el cuidador, en este caso su pareja, cumple una misión fundamental. Me propusieron, digo, de momento pues, para adelante, para estar con mi mujer, para que no estuviera sola en la pecera sola en esos 15 días. Estar como yo estaba, que no podía ni moverme, ni podía, que yo hasta noviembre he ido en silla de ruedas. Mil gracias, no tendré nunca, vamos, gracias para darle y para todos, que vamos, estoy súper orgullosa y súper emocionada. Son los primeros casos, pero habrá más, de un nuevo hito del Hospital Rina Sofía, de grandes profesionales que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de los pacientes.